¿Cómo identificar personas que no te pueden amar? Aprender a reconocer cuando estamos frente a personas así, que no están disponibles emocionalmente o que no tienen ningún interés amoroso o afectuoso contigo, es muy importante para evitarte años de sufrimiento, o meses o lo que sea, pero un montón de pérdida de tiempo y energía. Y lo que suele pasar es que nos preguntamos, llegado a un punto, bueno, ¿será mi culpa o es culpa de los demás? O sea, ¿en qué punto estamos mal? O sea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal o qué estoy eligiendo mal o qué es lo que no estoy pudiendo ver? Un disclaimer antes, me estoy refiriendo sobre todo a momentos puntuales. No estoy hablando de tipos de personalidades, porque esto tampoco son tipos de personalidades, pero hay personas que pueden sentirse de esta manera, salvo las personalidades narcisistas y psicopáticas. O sea, a lo que voy es que quizás hoy no pueden y van a necesitar todo un proceso de desarrollo personal del cual le puede llevar un montón de años y vos no podés sentarte a esperar a que esa persona mejore para poder conectar justo con vos, porque puede que ni siquiera puedan conectar con vos y puedas cerrar ciclos, que puedas cerrar vínculos, que sentís que estás dando vos de más, que vos estás sintiendo de más y te estás perdiendo, te estás sintiendo ya muy vacío. Puede que vos también te sientas un poco identificado, identificada con estas características. No significa que vas a estar toda la vida así. Y de hecho hay cosas que podés hacer para mejorar eso. Salvo las personalidades narcisistas y psicopáticas estructurales que también las voy a mencionar, pero después todos los demás... Nada, si hay fuerza de voluntad, porque siempre tiene que estar eso presente, se puede hacer algo para modificarlo. Entonces vamos a ver cuáles son esas personas que tienen estas dificultades para abrirse emocionalmente. Uno son los apáticos, o sea, estas personas que son empáticas, que han perdido un poco esa empatía en el camino. Quizás como un método de defensa frente a un mundo que está muy narcisista, que están muy psicopáticos, que avalan estas conductas, que avalan que la gente sea egoísta, que la gente utiliza a los demás. Se fomenta un poco eso. Entonces hay personas que se vuelven muy cerradas emocionalmente y es como que no responden emocionalmente como quizás vos lo harías si estás abierto emocionalmente. Esto implicaría que estás perdiendo un poco esas cualidades empáticas, porque también hay que practicar. La empatía es algo que también se tiene que practicar, que es como, no sé, la asertividad, una comunicación abierta. O sea, todo son prácticas. Gestión de emociones es práctica. La empatía también se practica. No en todos los momentos la gente empática siempre es empática. No, no, no. Hay momentos donde vos estás muy abrumado y no podés conectar con el otro. Quizás solamente necesitas tiempo para vos. Hay momentos puntuales. El tema es que si vos te quedas por ahí en esa apatía constantemente, o sea, vas perdiendo quizás esa capacidad más afectiva, más moral. Vas a adoptar quizás un poco más unos rasgos desinteresados porque preferís eso, porque perdés menos energía, preocupándote por todos los males del mundo o los males o las cosas que le pasan a gente a tu alrededor como un método de defensa. Y obviamente una persona que está apática no está pudiendo conectar. O sea, ella directamente pone una barrera. Entonces imagínate que vincularte con alguien así va a hacer que te sientas dejado de lado, dejada de lado. Si aparece alguien que tiene algo que ofrecer, probablemente quedes en segundo plano. Son personas quizás muy pasivas a la hora de entregar, de ofrecerse a los demás, de estar para los demás, estar por ende para ti. Entonces ten en cuenta que como el hacer una relación sana, que haya amor verdadero, o sea, la construcción del amor es algo que se hace, es un acto directamente. Entonces imagínate que alguien que es más bien pasivo y no mueve un dedo por ti, se olvida rápidamente. Entonces va a haber como una falta de compromiso también en algún punto. No les va a importar tu dolor. Eso también es otra cuestión. O sea, cuando estés mal no vas a tener esa disponibilidad emocional porque no está, digamos, directamente. O sea, porque justamente no quieren hacerse cargo del dolor ajeno. No les gusta. No les gusta que les hable de tus cosas, de lo que te pasa. No quieres saber nada con eso. Y es por eso que es muy difícil que construyas algo positivo con este tipo de personalidades o con personas que están en un estado de apatía. Lo más sano que podés llegar a construir quizás es una amistad más bien un poco superficial, quizás para salidas, risas, fiestas, jajajiji, pero después para las cosas más serias, más profundas, es como que no están disponibles. Otro tipo de personalidad que también la vas a sentir como poco disponibles para el amor son estas personalidades más dependientes. a veces se habla de codependientes, dependiente quizás emocional, dependientes del permiso ajeno para existir básicamente, y que se validan frente a la atención de los demás. Les prestan atención, esto suena mucho a narcisismo, lo sé, pero no, estamos hablando de otro tipo de personalidad igual. Y la diferencia con el narcisista justamente es que muchas veces se tratan de personalidades también empáticas, pero que están un poco más desreguladas, quizás más tirando un apego ansioso, por ejemplo. Y su personalidad está un poco perjudicada por ese lado. A veces una persona que es muy dependiente emocional, o que incluso el codependiente, tiene esta característica de hacer las cosas, no justamente por la empatía, sino para que el otro le valide, el otro le diga, sí, qué bueno, y que también esa persona dependa en algún punto. O sea, hay como una relación de interdependencia, o por lo menos eso es lo que quieren crear. O sea, ellos ya son dependientes, entonces quieren crear una dependencia también en la otra persona. Eso no es sano, eso no está bueno, y vos podés tener empatía, pero no estás practicando la empatía, entonces te vas más por ese lado, porque tenés miedo de perder la presencia de esa persona, o tenés miedo que te cambie por otro. Esto es muy del apego ansioso. Puede haber muchos problemas de salud mental, salud emocional, o sea, esto que hablamos de ansiedad, depresión, no sé, cuestiones así, que pueden fomentar quizás un tipo de relación con el otro, desde la dependencia emocional, y eso hace que esté bloqueado toda la parte de la empatía más genuina, de sentir amor, de sentir conexión con el otro. La persona muy dependiente, lo que vas a sentir es como que se fusiona contigo, o trata de fusionarse con el otro, como que son parte de lo mismo, ¿no? La intención que hay por detrás, por ahí eso puede sí también hacer bastante diferencia con lo que es el narcisismo, es que no hay mala intención, y no hay una cuestión tan agresiva como con el narcisista. Acá sí puede haber también enojo y frustración cuando la otra persona no responde como ellos quieren, pero de todas formas, la estructura es diferente, vamos a hacer la diferencia, ¿sí? El tema es que todo su mundo medio gira en torno a dar, a entregarse al otro, pero no desde la empatía, no quizás desde corazón, digamos, sin esperar nada a cambio, en el sentido de, ahora vos me debes a mí, o ahora yo como hice esto, formo parte de las personas más importantes de tu vida, o sea, ellos están tratando de darse un lugar que la otra persona tranquilamente puede no sentir que es así, ¿no? Los más graves, probablemente les cueste muchísimo, quizás aceptar que son dependientes, que están como viviendo a través de la validación externa y tratando de convencer a los otros que ellos, que la vida de los demás depende también de ellos, ¿no? Cuando es más rígida la personalidad, más difícil es que cambia, o sea, cuando no hay insight, más difícil es que cambia, cuando no hay fuerza de voluntad, más difícil es que cambia, entonces, bueno, todo esto se trata también de que cada uno haga su trabajo, y muchas veces esto de no querer cambiar implica que es reconocer un dolor tan fuerte que a veces es más fácil quizás seguir como están, que no son felices, que sufren un montón igual, pero es más fácil eso que hacer todo el trabajo que requiere ir a terapia, trabajar correctamente la regulación emocional, la empatía, la asertividad, entender al otro también como persona independiente, porque estas personas lo que hacen es tratar de que vos también seas dependiente de ellos, la persona que tiene estas características también piensa que esa dependencia, ese sentir, esa cosa pegoteada, eso es amor y eso no es amor, y por supuesto que sufren un montón si la otra persona quizás trata de alejarse, o no quiere saber ya más nada, o incluso, bueno, se pueden cruzar con narcisistas, peor todavía, pero como que no hay una correspondencia de esa dependencia, como que son, se sienten bastante cómodos cuando perciben el otro necesitado, cuando perciben al otro vulnerable, y justamente están ahí ellos para ser de salvadores, porque también está ese rol muy presente, y si no pasa eso, si de repente ven independiente a la otra persona, bueno, es un caos, realmente ahí sienten como una traición, sienten como que no me amas, no me querés, porque, no sé, querés dormir un día en lugar de verme a mí, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Ojo con confundir ser dependientes, ser codependientes, incluso con ser un empático, quizás muy entregado a los demás, o como que te gusta ver feliz a la gente, o que te gusta ayudar, o que te gusta generar cosas lindas en los demás, que no es lo mismo, y que quizás no tenés límites, o sea, te faltan límites personales, y por eso hay gente que se aprovecha de ti, ojo, porque muchas veces dicen, ah, sos dependiente, porque querés mucho a alguien, ¿no? O sea, querer mucho a alguien, no significa ser dependiente, quizás esa persona no te quiera a vos, o estás en un vínculo traumático, ¿no? El hecho de que vos entregues mucho, eso ya de por sí no te hace dependiente, acá hay que revisar otras cuestiones también, se confunde todo, entonces todas las personas por ahí que, bueno, muchas personas en realidad que han sufrido vínculos tóxicos, o vínculos traumáticos, piensan que de repente su problema es que son dependientes, y no siempre es así, sino fíjate en las características que te acabo de decir, y si vos te sentís representado con eso, esto tiene mucho de que puedas revisarte también a ti mismo, y ver qué es lo que pasa con tus intenciones, con lo que vos querés de los demás, con cómo estás gestionando tus emociones, y todo eso. También otra cosa que vas a notar en la persona que es muy dependiente, es que no se hacen responsables de su propia vida, entonces hay también, a pesar de que hay una dinámica de que ellos quieren ser como lo más de tu vida, como que vos los busques a ellos, y que vos necesites de ellos, también hay una cuestión de que vos te pones un poco en peligro al relacionarte con personalidades así, que no quieren hacer nada por su propio cambio y crecimiento, porque vas a terminar siendo una especie de padre o madre de ellos, y no está bueno eso. Dejame en los comentarios si por ahí te pasó con alguna pareja, quizás o con algún amigo, o está este cambio de roles incluso con padres, es decir, los hijos pasan en ese rol de cuidador con un padre o una madre muy dependientes, y esto también se explica mucho con esto de poner la energía en los demás, pero de este lado más distorsionado, no como empáticos como tal. Por supuesto no podía faltar las personalidades narcisistas y psicopáticas, no te relaciones con este tipo de personas, no lo intentes, y personas que tienen muchos rasgos de estos, tampoco, o sea, todos tenemos que hacernos cargo de nuestra vida primero para poder conectar de forma sana con otros, o sea, entonces, si de repente es alguien que podría cambiar, que tiene muchos rasgos y podría cambiar, listo. Igualmente, vos no podés seguir esperando a esa persona, no podés sentarte ahí, no podés llevarlo de las orejas a terapia, para tratar de generar algo con esa persona, porque cada uno tiene una responsabilidad por su propia vida, no infantilicemos a la gente. Otras características también pueden ser el miedo al compromiso, o sea, fíjate que no estoy hablando de personalidades ya, o sea, estamos hablando de simplemente una situación concreta, de no querer conectar con esto de comprometerse con un otro, ¿no? Capaz vos sí estás más abierto a tener una relación, abierto o abierta a tener una relación, o al compromiso en sí que implica una relación, no hablo de monogamia, hablo de el compromiso y la responsabilidad que implica tener a otra persona al frente y de llevar un vínculo afectivo sano y equilibrado, ¿sí? O sea, capaz vos estás un poco más disponible en ese sentido y la otra persona no, la otra persona quiere seguir haciendo lo suyo, quiere seguir velando por sus propias necesidades, no le está interesando esa parte porque requiere de mucho esfuerzo, o hay miedo o hay terror, hay como un rechazo directamente a eso del compromiso, la persona que tiene miedo a comprometerse o tiene miedo de una parte de ese trabajo que es el compromiso y la responsabilidad, también las personas que tienen quizás muchas experiencias pasadas muy negativas, quizás la mayoría de las personas que me ven, o sea, todos tenemos muchas experiencias negativas y a veces no estamos disponibles emocionalmente para empezar una nueva relación afectiva y tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos porque puede aparecer alguien que de repente no se le guste de nosotros o le interesemos a alguien como a nivel afectivo directamente y nosotros no estemos realmente listos y no sepamos corresponder y no sepamos qué hacer con esa situación, evitemos quizás lastimar a la gente, ¿no? con eso, o sea, piensen que a veces toca más hacer terapia o hacer todo un camino de soltería, no sé, o de no comprometerse, o sea, por lo menos ser como bien honestos con eso, a veces es muy pesado la soledad, o sea, pero es más bien la invalidación, no es la soledad de no tengo pareja, es como quizás presión social, quizás un poco de toda la invalidación emocional que venís viviendo, si estás buscando que alguien no se te apoye, estás buscando contención, estás buscando que te cuiden, ¿no? Y por ahí sería mejor ir como construyendo de vuelta esa fortaleza, porque digo, cuando ha habido mucho trauma, bueno, es como un trabajo en la seguridad personal que uno tiene que hacer y eso no te lo va a dar una persona, no va a venir alguien, eso lo tenés que construir vos, porque incluso si te cruzaras con alguien sano, sano, y justo conectan y justo se da todo bien, igual vas a seguir teniendo conflictos internos, entonces el trabajo va por otro lado, de repente vos capaz ya has avanzado mucho en tu proceso y estás listo o lista para una relación a pesar de tu mala experiencia, pero por ahí te cruzas con alguien que ha tenido también un montón de malas experiencias, pero no han hecho el camino, no han hecho el proceso y no pueden confiar, o sea, no se animan a confiar y no te lo van a decir directamente, acá hay mucho apego desorganizado, eso implica internamente una desorganización, entonces no pueden tampoco decir, ah no, yo en realidad lo que me pasa es que no confío, a veces sí, a veces no, entonces puede que ingresen en el vínculo y después se den cuenta que no, entonces va a haber como un acercamiento y un retiro, que eso te va a hacer sentir muy mal, te va a hacer sentir de vuelta que estás con un narcisista, por ejemplo, y capaz no, pero bueno, igual este tipo de situaciones son muy dolorosas, entonces, tener mucho cuidado con personas que no han hecho su camino de recuperación para experiencias del pasado muy dolorosas, muy traumáticas, algunas de las consecuencias, esto como para que lo tomes en cuenta, de vincularte con personas que están en estos momentos de su vida o que tienen este tipo de personalidad, es ansiedad, por ejemplo, o sea, como la más común, todo el tiempo en estado de alerta, en estado de lucha, huida, como tenés ganas de salir corriendo de ahí porque te altera todo el tiempo, pero a la vez sentís como demasiada ansiedad por estar cerca de esa persona, o sea, te empiezan a desorganizarte a vos, si habías logrado quizás alguna estabilidad emocional, empiezas a sentir que nuevamente se desmorona todo, también vas a sentir tu autoestima destruida porque terminas creyendo probablemente que el problema es tuyo y entre más intentas quizás mejorar para satisfacer a esa persona, para adaptarte a esa persona, es como que no pasa nada porque como te dije, cuando alguien tiene problemas, tiene que resolver sus problemas también, o sea, no vas a poder vos ir y poner curitas en todos lados y pensar que con eso solución mágica, no es así. También esto de la falta de atención emocional, estamos hablando de muchas personas con cero responsabilidad afectiva, con falta de capacidad de conexión en momentos, a veces por la personalidad, la falta de atención emocional y o el rechazo también de una persona que a vos te gusta o que querés tener cerca, es un golpe emocional muy duro, entonces es mejor que vos evites quizás darte la cabeza contra la pared nuevamente, vas a sentir un poco que tu valor es cuestionado, puesto en cuestión, como que sos indeseable para la gente o como que nadie te puede querer, vas a sentir que sos muy difícil de amar, o sea, como que no mereces amor o algo así, entonces empieza a distorsionar mucho tu propia imagen, también te va a dar falsas esperanzas, esperanza de que cambie, esperanza de vos cambiar a la persona, esperanza de que algún día te va a querer, de que algún día te va a elegir, es una falsa esperanza y estás usando una energía muy importante para algo que no va a funcionar, o sea, es como inútil, digamos, y qué mejor que dediques esa esperanza quizás a ti mismo, a ti misma, a hacer cosas por ti, así que fíjate todas las consecuencias que tiene el tratar de forzar quizás que estas personas te quieran, te amen de verdad, mejor sería que dejes ese espacio para que lleguen personas que realmente estén disponibles emocionalmente, y yo lo sé, es muy frustrante, no hay muchas de esas personas, pero las hay, vos estás buscando ayuda, vos estás buscando información, estás trabajando por tu salud mental, entonces eso vale un montón y hay que hacerlo valer justamente, ¿no? Si te interesa mi libro, La estafa emocional, hablamos ahí de relaciones abusivas, particularmente, pero hago como una revisión bastante exhaustiva de cómo se dan este tipo de vínculos, de cómo termina tu salud mental, el libro lo puedes conseguir en Amazon, en Amazon España, en Amazon Estados Unidos, en Amazon México, para las monedas locales de cada uno, y en Argentina, te voy a hacer yo misma el envío si me haces el pedido a través de Mercado Libre, ahí está el link oficial de cuál es mi link, y también por la página web, ahí tenés un descuento, muchas gracias por llegar hasta acá, espero que te haya gustado este video, que te sirva, déjame tus comentarios por favor, estoy muy ansiosa por leerlos porque este es un tema que me reinteresa, muchas gracias y ya está hasta acá y nos vemos la próxima.